Esta mañana hemos podido conocer y ver los dos nuevos furgones para atestados para la Policía Judicial de Tráfico en el que se suman a la nueva flota de los seis anteriores coches de policía también para patrullar y por tanto viene a demostrar la apuesta decidida del Gobierno Municipal para seguir aumentando la flota de vehículos para que la Policía Local de Cartagena pueda tener con todas las herramientas necesarias para seguir velando por la seguridad y en este caso también para poder controlar y hacer con las mejores garantías y con toda la tecnología punta todos los controles de droga, alcohol, etc. Así que hoy nuevamente podemos comprobar estos dos nuevos furgones que se suman, como decía al principio, a la adquisición de nuevos vehículos para aumentar la flota de la Policía Local de Cartagena. ¡Gracias!